Bueno, pues ya básicamente con este panel, este mes de diálogo que tuvimos es el último evento de contenido del programa, quedan dos actividades más lúdicas, culturales, la rodada de Pueblo y Cicletero, que va a salir a las 7 de Colegio Civil, de aquí va a ir un grupo para quien quiera rodar hacia Colegio Civil, que está a unas 7 cuadras de este lugar, y para quien no quiera rodar está el Convivio, que empieza a partir de las 8, está publicada ya en la página del Congreso Nacional de Ciclismo Urbano la dirección, es un edificio que está a una cuadra de aquí del museo, y bueno, vamos a hacer el acto de clausura, llamaría a todas las voluntarias, voluntarios, gente de staff que nos acompañan aquí arriba. La verdad es que muchas otras personas… La verdad es que nos va a faltar mucha gente porque se están en otras actividades, en algunos casos, todavía hay movimiento en la explanada, pero al menos, bueno, esta es una representación simbólica, realmente no estamos completos y completas aquí. Adelante, adelante. Pues miren, realmente ha sido un proceso largo, bastantes meses de mucho trabajo, estuvimos muy emocionados, al principio es muy emocionante ganar la sede, y después de un momento dado ya te das cuenta que hay mucho trabajo por hacer, habíamos tenido la experiencia del 2011 y eso nos había dado una confianza de que podíamos… tenemos un equipo muy variado, de muchas personas muy comprometidas con la causa del movimiento ciclista. Sí, sí, adelante, adelante, ahí va, ahí va. Realmente creo que Pueblo y Cicletero es un colectivo que realmente hemos logrado trabajar, hay muchas personalidades, muchas profesiones, muchos espíritus, muchos tipos, muchas distintas energías, y hemos logrado aterrizar en una fuerza colectiva unificada para tratar de hacer cambios en nuestra ciudad, estamos muy comprometidos con eso, comprometidas, y pues somos un colectivo que no hacemos muchas cosas, como tal vez vieron al inicio del Congreso, nos enorgullece muchísimo el trabajo que hacemos porque es estrictamente voluntario, cada una de estas personas que está aquí ha dedicado su tiempo voluntario a ofrecer, en este caso, este evento, además, ustedes lo vieron, es un evento totalmente gratuito, entonces buscamos realmente lo mejor posible, el mejor contenido posible para que nos generara reflexiones profundas, una de las cosas que más buscamos en las actividades que hacemos es generar pensamiento crítico, porque esta ciudad merece que tengamos una sociedad donde cuestione más cosas, estamos muy cómodos, cómodas, necesitamos entrar más en el modo de emergencia del que nos hablaba ayer esta Margaret Klein, hemos tenido realmente tres días de muchos temas, como vieron no hablamos de pura bicicleta, y es importante para nosotros que se entienda que no vemos la bici como si fuera la panacea, o sea, es un transporte y es donde más nos enfocamos, pero hay que ver otros temas, está la emergencia del cambio climático, está el tema y todo se vincula, ahorita lo dijeron en este panel claramente, en este último panel, en fin, el cambio climático, el panel de gentrificación y desplazamiento, el tema de los retos de movilidad metropolitana, cómo mejorar como colectivos y organizaciones ciclistas nuestro trabajo para tener mejor impacto, un tema que siempre quisimos que se mencionara mucho, es el tema de darnos cuenta que todo lo que hacemos se da en un contexto de un sistema económico muy particular, que es el capitalista, y a veces como… ¿por qué hablar de esos temas tan aburridos? Lo que pasa es que eso modifica absolutamente todo lo que hacemos, o impacta todo lo que hacemos, la vivienda, la movilidad, todo se mueve en ese eje, y es importante cuestionarlo y ver qué posibilidades hay de salirnos de eso, o al menos mitigar esos impactos, y creo que escuchamos muchísimas aportaciones muy buenas que nos dan esperanza de que hay camino, de que hay comunidades, y hay agrupaciones que están tratando de realmente de hacer las cosas diferentes y pues de hacer ciudades más humanas, más incluyentes y menos dependientes de todo este sistema, que la verdad es muy lacerante. Bueno, rápidamente voy a agradecer a quienes también hicieron posible este evento, a nuestros aliados, principalmente agradecemos muchísimo a Tres Museos, yo creo que Tres Museos se merece un aplauso solamente, porque Tres Museos siempre ha sido un gran aliado de nosotros, y en este caso pues espero que hayan disfrutado esta sede, consideramos que era increíble por el hecho de que estaba toda vinculada al centro de la ciudad, y que teníamos esta posibilidad de ver una cara muy linda de esta ciudad. Y también agradecemos a Capital Natural, que fue también un aliado importantísimo para el desarrollo de este congreso, tenemos también a otros patrocinadores a quien agradecer, agradecemos a la Universidad de Monterrey, a Greenpeace México, al ITDP, Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo, a Consorcio Mexicano de Hospitales, al Instituto de las Mujeres Regias, y también agradecemos a los siguientes colaboradores, Sedatu, Camina Centro de Estudios de Movilidad Peatonal AC, Desarrollos Delta, Comamos Nuevo León, Todos en Bici, El Poder del Consumidor, Videódromo Monterrey, Diamacero, Reciclaje de Cables Electrónicos y Metales, y también a Javier Orellana, quien una mención especial, porque Javier Orellana, si vieron estas hermosas cortinillas, son animación basadas en el diseño del maestro Huicho Gómez, Claro, claro, a la familia de nuestro compañero Abraham, del staff, porque tuvimos, nos prestaron, nos facilitaron las instalaciones del edificio familiar que tienen, para poder reunirnos, juntas de voluntariado, ahí va a ser la fiesta en un rato, entonces estamos muy agradecidos, que nos aguantaron, nos aguantaron varias semanas, ahí, este, bueno, estos son los nombres en general, la verdad no queremos decir nombres de staff y de voluntariado, porque se nos seguramente va a olvidar a alguien, no estamos aquí todos representados, todos los que participaron en la organización de este evento, ni todas las voluntarias y voluntarias que participaron, pero bueno, hacemos un agradecimiento a toda la gente que se dio el tiempo de viajar, de venir a esta ciudad y tener este diálogo, tener este encuentro, creemos muy fuertemente en el poder de la Bicirred, en el tema de movernos colectivamente, el movimiento nacional bicicletero es fuerte y estos eventos nos fortalecen, porque aprendemos cada vez, cada encuentro aprendemos más cosas, y esperamos que se lleven muchas reflexiones a sociedades, y bueno, creo que básicamente eso sería, estamos clausurando ya el onceavo Congreso Nacional de Ciclismo Urbano. Muchas gracias. Y bueno. Gracias. Este sí, solo para complementar un poco lo que hemos venido hablando, evidentemente a lo largo de esos 10 años, que es algo que también tenemos que mencionar, justo por eso fue que Pueblo se animó a postularse como sede del Congreso en esta edición, han sido 10 años de arduo trabajo, 10 años en el que estamos trabajando, porque todo lo que predicamos en la Bicirred, sea también congruente hacia adentro, entonces lo que queremos que mejore la ciudad, es un proceso que tiene que seguir mejorando, hacia dentro de los colectivos y las colectivas, que conformamos esta maravillosa y creciente y mutante Red Nacional de Ciclismo Urbano. Entonces, esperamos que nuestra experiencia sea también fuente inspiracional, y que nuestros aprendizajes sirvan para que nuestras cagadas, también sean semillero y suelo fértil, para que siga floreciendo nuestro trabajo hacia la movilidad urbana. Muchas gracias. Bien, bueno, ahora pues pasamos para abajo, ya el último momento del día es, vamos a tener un representante de la Bicirred, para anunciar la próxima sede. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Julio César, de Colectivo Luneros, de Toluca, Estado de México. Entonces, para no estar hablillable tanto, vamos a ver un pequeño este video, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Somos el pueblo, el pueblo encicletero que no contamina ni gastar gasolina!